Bien y bien y bien mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagiBlogTK. Os traigo hoy un mazo de caballeros que se ha renovado bastante con la salida de Icoria, a pesar de que tampoco incluye demasiadas cartas nuevas. De hecho, la carta principal que lo ha renovado no es un caballero, es Lurrus, que lo podemos jugar como compañero desde el banquillo, pero claro, implica una gran restricción en tu mazo. A partir de este momento, si llevas Lurrus de compañero, pues solamente puedes jugar en tu mazo cartas de permanente de coste 2 o menos. Por eso veis que el mazo es muy distinto a los antiguos mazos de caballeros que conocíamos, que normalmente jugaban el Regisaurio Putrido, el Dinosaurio 7-6, que no es caballero, pero daba igual, y Filoascua, que cuesta 6. Entonces hemos perdido esos dos permanentes tan importantes, pero Lurrus te permite rejugar cartas desde el cementerio, lo cual es bastante útil. Y otra carta de Icoria que también aporta muchísimo al mazo es las Tácticas Desesperadas. Un removal excelentemente, o sea, excelente, muy eficiente, iba a decir eficientemente excelente o excelentemente eficiente, un gran removal, vamos. Y diréis, pero esto no es humano, o sea, no es para caballeros, es para humanos. ¿Qué más? Si hace falta pierdes unas vidas, pero es que resulta que muchos de los caballeros son humanos. Bueno, mira, precisamente el caballero de la Legión de Ébano, no. El caballero de la Legión de Ébano es vampiro, pero el resto, la mayoría de ellos, son humanos. Este es zombie también, el caballero cadáver, que es otra de las cartas que lleva. La verdad es que son humanos prácticamente todos los caballeros, ¿no? Excepto hay dos que son caballeros vampiros. El caballero de la Legión de Ébano y el caballero cadáver, que es zombie, no es vampiro. Esto está lleno de humanos que están vivos o muertos, ¿vale? Pero son humanos de una u otra manera. El caso es que son todo caballeros. Y me gusta porque además lleva también cuatro formaciones inquebrantables. ¡Cuatro! O sea, pocas veces hemos visto mazos con cuatro formaciones inquebrantables. ¿Os acordáis de las White Winnies? ¿Dónde han quedado? ¡Ay, mis queridas White Winnies! Ojalá algún día volváis. La verdad es que el metajuego está muy complicado actualmente para las White Winnies, porque los mazos de control son muy poderosos. Y los mazos estos de Luka, con Jorion, con Agente de la Tradición, la verdad es que con sus removal masivos y todos los elementos de control que tienen son muy brutos. Pero este mazo tiene bastantes cosas. Tiene mucha agresión, ¿vale? Mucha agresividad desde el principio. Tiene cartas como Caballero de la Legión de Ébano, que puede ganar solo una partida pegando de siete, de ocho, de lo que sea según lo que se ha hinchado. Tienes un topador masivo como el Veteran Inspirador, que solamente cuesta dos de maná. Un excelente removal, un excelente truco como es formación inquebrantable, más uno, más uno e indestructible si lo juegas en tu fase principal. Caballero Encomiable, ventaja de cartas, y va a decir, bueno, más bien ventaja de posicionamiento en la mesa, tempo o como lo queramos decir. Criaturas que se pueden jugar a velocidad instantánea, que también sirven de truco para darle toque mortal. Ventaja de cartas, que no es ventaja propiamente dicha, pero a ti te viene mejor robar que a otros, como es Cruzada Puño Tormenta, que además hace daños extra. Campeón Ferviente, agresión, velocidad, que da más uno más cero. O sea, digamos que este mazo es como una White Winnie, ¿vale? Lo digo por las formaciones inquebrantables y los Lurrus, solo que además tiene bastante, bastante más poder de agresión y capacidad de hacer daño. Este Removile es muy bueno en el mazo, muy, muy bueno, muy bueno. Pues solamente dos de mana, poder exiliar cualquier criatura, está genial. Las vidas que puedas perder, si es que las pierdes, que lo más probable es que no las pierdas, son irrelevantes en un mazo tan agresivo. Y quizás el mayor hándicap que tiene este mazo, pues es que es un tricolor, ¿no? Es una Mardu, Mardu de caballeros. De hecho, los mazos de caballeros con el Regisaurio Putri y Filo Asqua eran normalmente Rakdos, solamente rojos, negros. Lo que pasa es que, fijaos, el blanco lo que aporta. El blanco te aporta caballero venerable, caballero encomiable, formación inquebrantable, veterano inspirador, tácticas desesperadas. La verdad es que no lo concibo, este mazo, sin el color blanco. Al menos esta versión con Lurrus, porque podéis seguir jugando vuestra versión de caballeros Rakdos que tan buenos resultados dio los meses pasados. Pero si queréis renovar vuestro mazo y volver a llevarlo a lo más alto, tenéis aquí una versión de caballeros que, por cierto, Mardu, que por cierto, ha hecho buenos resultados en las últimas semanas desde que salió Ikoria en torneos online, ¿no? Bueno, vamos, lo que vamos a hacer, como siempre, os dejo debajo del vídeo, en la descripción, el listado completo del mazo para que lo podáis exportar a Magic Arena, probarlo, jugarlo, etcétera, etcétera. Y vamos a echarnos unas partiditas con él a ver qué tal se desenvuelve en el actual metajuego. Lo vamos a jugar en partida amistosa, de todas maneras. No quiero cargarme mucho mi ranking, que estoy en el típico Road to Mythic. Y ya estamos ahí en diamante alto y no quiero perder muchas partidas y ir hacia abajo, que luego cuesta mucho subir a Mythico. Vale, tenemos la mano perfecta en cuanto a los colores. El problema es que vamos a tener que pagar muchas vidas en esta partida para tener las tierras que necesitamos, pero desde luego la salida es buena. Vamos a ver qué mazo tiene el oponente. No tiene compañero, lo cual es extraño ya a día de hoy. Vale, rojo, blanco, girada, primer turno, huele a mazo de control. Así que vamos a intentar salir lo más agresivos posibles con caballero venerable de primer turno y de segundo turno el campeón ferviente y le damos más uno maestro y atacamos. Mardu. Oh, es un mirror, pero qué casualidad. Es un mirror. Aquí muchas vidas vamos a pagar. Vamos a jugar nuestra cruzada puño-tormenta también. Él no ha pagado ninguna vida en sus dos primeras tierras y nosotros sí que hemos pagado un montón de vidas, de hecho. Madre mía, esta partida va a estar complicada. Nos habría venido genial este estadio de torneos que no nos ha salido para tener el mana que necesitábamos. Vale. Mira, ahí está el estadio de torneos. A ver, obviamente nosotros aquí lo que tenemos que hacer es matar este veterano-inspirador, yo creo. O la cruzada puño-tormenta. Vamos a matar al veterano-inspirador. Es que si no, luego los caballeros que vayan jugando en los siguientes turnos nos van a hacer demasiado daño. Y podemos jugar caballero venerable o campeón ferviente, pero creo que voy a apostar por el campeón ferviente para intentar meter un poquito de prisa. Vale, le dejamos en 10. Vale, este robo es buenísimo. Este robo hace que posiblemente el turno siguiente podamos llegar a ganar incluso la partida. A ver, cuarta tierra, campeón ferviente. Espérate que no nos la gane él ahora a nosotros. Vale. Ah, lleva profecía del fuego. Mira, esto no lo había visto nunca en un mazo de caballeros. No parece mala elección porque ese adivinar que hace de poder elegir que darte una carta y buscar otra. Vale, aquí hemos robado nosotros bastante bien. El problema es que tenemos que pagar dos vidas. O no. Podemos hacer caballero venerable más veterano inspirador y no pagar esas vidas. O sea, esto hay que hacerlo obligatoriamente. Esto sí o sí. Y va a bloquear, supongo. Supongo que el bloqueo es bastante obvio. No quiero pagar dos vidas. Vamos a hacer veterano inspirador este turno. Vamos a atacar. Ya digo, aquí el bloqueo es súper obvio. Lo va a hacer, seguro, 100%. ¿No ha bloqueado? Eso sí que no me lo esperaba. Pues en ese caso seguramente habíamos ganado la partida. Podemos jugar dos bichos incluso. ¿Vale? Pero tendríamos que pagar dos vidas. No sé si es buena idea. A lo mejor acabamos de perder la partida por estas dos vidas que acabo de pagar. Pero así tenemos tres bloqueadores. Vamos a ver qué es lo que juega él. Va a depender de lo que juegue él ahora a continuación. Si tira... Vale, el vitral de los ancestros no es suficiente porque nos entran dos del campeón ferviente y nos quedamos a uno. Vale, como os decía, tenemos que hacer block. O sea, tenemos que hacer un doble block ahí. Así. Y un block aquí. Y nos pasan dos. A ver si tiene una sorpresa y nos hace el último daño de alguna manera. Sería sorprendente que tuviese algún hechizo que hace un daño extra. Así ahora. Quizás no tendríamos que haber perdido esas dos vidas. No sé. Pero eso también es rarísimo. El mazo del rival es rarísimo. Estas cartas... Sobre todo el enfurecer este. Pues le ha salido bien en esta partida. Aunque no hubiésemos pagado esas dos vidas por la tierra nos habría ganado igual. Así que al final resulta que hicimos bien. Es rarísimo sechizo en este tipo de mazos. De hecho, le va... No lo juguéis, quiero decir. ¿Vale? O sea, le ha salido bien en esta. Pero creo que le va a salir mal en muchas más partidas que bien. Porque contra muchos otros mazos no le iba a servir. Bueno, ha sido una partida muy igualada. Era un mirror match. Era un mirror match totalmente, ¿no? Y ya digo, joe, nos ha ganado con ese enfurecer, ¿no? Y el vital de los ancestros igual. Tampoco creo que merezca la pena. Es otra carta que yo creo que no merece la pena. Veamos a... De hecho, ¿ha salido él? Es posible que haya sido la diferencia de por qué nos ha ganado y si hubiésemos salido nosotros habríamos ganado, obviamente, ¿no? Por la cantidad de vidas. Ya veis que en la siguiente turno éramos nosotros los que ganábamos la partida. Vale, vamos a ver. Lo digo porque creo que nuestra versión es mejor, la verdad. Pero claro, cuando dices mi versión es mejor y pierdes es un poco contradictorio, ¿no? Para eso me refiero. Rojo, verde, grull. ¿Será la grull de Fuegos de la Invención? Vea, salimos de Caballero de la Legión de Ébano y en el segundo turno hacemos Campeón Ferviente más otro Caballero de la Legión de Ébano. Supongo, ¿no? No, es Temur. Pues Temur... Seguramente Temur Reclamation. Vamos a pagar otras dos vidillas por aquí. Metemos ya todo en mesa. Atacamos solamente de tres y vamos a ver si tenemos suerte o no vamos a tercera tierra porque si vamos a tercera tierra esta formación inquebrantable puede ser clave. ¿Arcife despertado? Ah, pues no. No es una Temur Reclamation. Es una Temur de Elementales. Eh, no hemos robado a tercera tierra. A ver, él no va a bloquear. Nuestros dos Caballeros de la Legión de Ébano van a crecer. Mi duda es si hacer tácticas desesperadas ahora a ese Arrecife despertado o no. Yo creo que sí lo vamos a hacer. Que es bastante ventaja de cartas la que le puede dar. Estaba diciendo la habilidad del Arrecife despertado es cuando entre en juego. O sea, me podría haber esperado. Me podría haber esperado. Es lo que quería decir. Pues nada. Tenemos que atacar a ver si bloquea. No bloquea. Vale, interesante. Baja a 7 de vida. Vamos a jugar esto girado. Y podemos hacer cruzada a Puño Tormenta o el Lanzanero ejemplo a la final de turno. Creo que va a hacer cruzada a Puño Tormenta que tiene amenaza. Nuestros Caballeros de la Legión de Ébano han crecido bastante. Y vamos a ver si nos puede remontar a partir de aquí. No es imposible. Pero necesita necesita, yo que sé. Ahí paga dos vidas. Gana más uno, más uno. Caballero de Espinas. Es suficiente para aguantar. Pero esta formación en quebrantario nos va a ayudar mucho a bajar en las últimas vidas. Así que le quedamos a 25. No, creo que le ganamos este turno, de hecho. Le ganamos este turno, pero el siguiente sí con la habilidad de la cruzada Puño Tormenta. Aquí baja a 4, más uno, más uno. De hecho, tiene que bloquear a los dos Caballeros de la Legión de Ébano ahora que lo pienso. Vale, tendría que matar la cruzada Puño Tormenta para no perder el siguiente turno. Y no suelen tener muchos elementos para matar una cruzada Puño Tormenta. Y aún así tendríamos los Caballeros de la Legión de Ébano igualmente. Y aún así tenemos Caballero Cadáver más Caballero, ¿vale? que le hacemos perder también la última vida. O sea, necesitaría hacer muchas cosas el siguiente turno para no perder la partida, básicamente. Y ya los Caballeros de la Legión de Ébano pegan de 5 cada uno. O sea, sí, puede matarnos la cruzada Puño Tormenta sin mucho problema y luego bloquear a los Caballeros, pero lo que también tendría que ganar vidas me haces. Las acaba de ganar. Menos mal que uno no es elemental. Arrecife despertado, ¿veis? Aquí nos mata la cruzada Puño Tormenta. Ha subido a 4 vidas, o sea, que sí, que ha hecho exactamente las dos cartas que necesitaba. ¿No? Concede, vale. No, la cruzada Puño Tormenta solamente, o sea, es decir, Obnaz, es que me he liado, Obnaz solamente está yo cuando entra en juego, él, no cuando entra otro elemental. Ahí me he rayado yo. Necesitaba hacer dos cosas, que era ganar las vidas y además matar esa cruzada Puño Tormenta. Pero al final no sabía, ya ha empezado a frenar bastante, es lo que decía, esos mazos te acaban remontando. Llega un momento en el que juegan muchas más criaturas a las que tú tienes y más grandes y te frenan totalmente, ¿no? Así que, bueno, pero al final Temur Elementales no es un gran mazo. Mira, salimos nosotros. Está bien, y por cierto, si os dais cuenta, ni he pensado en Lurrus en ninguna partida siquiera, ¿no? No he pensado en Lurrus en ninguna partida porque es una carta extra, ¿vale? O sea, simplemente, si la partida se alarga y tienes la opción de empezar a jugar cartas del cementero, pues lo haces, pero tampoco es tan importante. Pagar tantas vidas contra un mazo como una Monorred es un peligro. De hecho, no voy a jugar la Cruzada Puño Tormenta porque le estaríamos dando cartas extras a una Monorred, lo cual es peligrosísimo y además, además de darle cartas extras a Monorred nos estaríamos haciendo daño, o sea, le estamos haciendo un favor doble con Cruzada Puño Tormenta. No recomiendo, en general, jugar Cruzadas Puño Tormenta contra Monorred, ¿vale? En general. Espero no perder muchas más vidas ya. Uh, este robo está guay. Está guay entre comillas. De hecho, voy a jugar el Lanzanerge para darle vínculo vital a ese Caballero Encomiable y ganar un par de viditas que las vamos a agradecer. Al no tener doble rojo no podemos hacer doble campeón ferviente, pero cuando lo hagamos va a estar guay ese turno. Vale, ahí viene el Gigante. No, Anax, vale. Estaría guay robarnos el Removall de Exiliar. Puede que nos gane la partida, ¿eh? Pinta mal, pinta mal. Voy a pagar dos vidas por el Lurrus este turno. ¿Por qué? No sé por qué he hecho el Lurrus antes de atacar. Es que ahora cambio de idea. Creo que atacar tampoco es tan mala idea. Tendríamos que haber atacado antes de hacer el Lurrus para no haberle dado la información. Parece que no habría bloqueado igualmente, pero si tiene filosco no es perdido. He jugado el Lurrus básicamente porque tiene vínculo vital. Duró poco el Lurrus en mesa. Duró poco. Y porque si hacíamos el siguiente turno formación inquebrantable con Lurrus, ¡guau! 5 y 2, 7 y 1, 8 nos quedamos en 3 nosotros pegamos 3 y 2, 5 como mucho y 2, 7 y 3, 10 no le matamos en ningún caso. Tenemos que bloquear para no morir. Bueno, otra opción es bloquear aquí. Ganamos más vidas. Vamos a hacerlo así. Si robamos tierra voy a pagar las dos vidas. Hacemos campeón ferviente más formación inquebrantable atacamos de 7 le dejamos en 6 apagamos de 8 perdón atacamos de 8 le dejamos en 5 y tenemos al menos un buen bloqueo a sus escupebrasas e incluso un bloqueo a Anax para no perder este turno. Si tiene filosco estamos perdidos por eso daba un poco igual. Y nosotros con el campeón ferviente y si robamos algo más podríamos incluso llegar a matar. Esperamos, él tiene 5 tiras enderezadas 2 cartas en mano tendrá cosas digo yo. No está mal. Aunque la de onda de los ricos no hace nada nada extra quiero decir. Bueno, si se ataca con todo sí que hace algo extra lógicamente estamos a 6. A ver, creo que no perdemos ¿no? Nos quedamos a 1. ¡Oh no! Las tácticas desesperadas las necesitábamos nosotros. Tenemos que hacer ese bloqueo ahí obligatoriamente y esto lo bloqueo aquí. Y nos entran 3. Vale, nos quedamos a 2 entonces. Pone un millón de tokens pero esos tokens no pueden bloquear. ¡Oh qué pena que nos haya quitado esto! Con esto a lo mejor ganábamos. Yo creo que sí que ganábamos con eso. Le habríamos matado el bloqueador y ganábamos. Sí, 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 sí. Le habríamos ganado la partida. Si con este... Si no nos hubiese quitado ¿dónde está? Aquí. Si no nos hubiese quitado las tácticas desesperadas con el ladrón de los ricos le ganábamos atacábamos de 5. Buena partida. Buena partida. Qué lástima, ¿eh? Le habríamos quitado el único bloqueador que tenía, habríamos pegado de 5 y habríamos ganado. Me gustaba esto, ¿eh? Bueno, son pairings parecidos, lógicamente mazos agresivos. Vamos a jugar una partidita más con el amardu de caballeros. Te digo que no es un mazo que esté en el metajuego súper establecido como mazo competitivo y tal, pero es suficientemente bueno como para considerarlo y ha obtenido buenos resultados últimamente. Así que ya sabéis, si ya tenéis el mazo de caballeros de la anterior temporada de estándar, podéis... esta mano es un mulligan. Tenemos 4 cartas que no podemos jugar. Podéis renovar el mazo con este listado. Esta partida mulligan a 5... Mulligan a 4. Venga va, nos la vamos a quedar. Mulligan a 4. Venga, va. Y voy a quitarme las tácticas desesperadas. Este podría ser clave para ganar esta partida. El caballero venerable. ¿Y si ganásemos con el caballero de la legión de Ébano? Venga, esas. Venga, mulligan a 4. No fear. Vale, partida perdida, o sea, mulligan a 4. Debería conceder y jugar otra. Más que nada porque estamos... El objetivo de esta serie de vídeos no es decir mira cómo gano o cómo pierdo partidas. Es decir, mira del mazo cómo funciona. Si te haces mulligan a 4 el mazo no funciona y no os estoy mostrando nada real. Venga, y encima lleva ferreto de cristal. Una carta que no se juega en ningún sitio y es justo la que nos parte por la mitad. ¡Ay, Dios! Es una azul blanca de control puro con ferreto de cristal. Bueno. Vamos a ver, si no tuviese que rasgar el cielo es de Prince Walker el mazo. Bueno, a ver qué nos sube la mano. Supongo que el caballero de la legión de Ébano, ¿no? Sí, correcto. Chachi. Chachi porque nos permite jugar las dos cartas. Hombre, si hace rasgar el cielo ahora pues ya concedemos y nos dedicamos a otra cosa por no perder mucho más el tiempo. Mira, vamos a jugárnosla. Si... si... si tiras a rasgar el cielo y perdemos todo pues concedemos y listo, ¿sabes? O sea, nos hace un 4 por 1 otro teferi. Estoy pensando qué hacer. Eso es lo que estoy pensando. Porque si no tuviese rasgar el cielo tendríamos una mínima aunque remota posibilidad. Así que vamos a ir a por su total de vidas y vamos a ver si esa mínima posible remota posibilidad surge. Si hace rasgar el cielo concedemos y nos dedicamos a otra cosa como por ejemplo a corte y confección. Puede jugar la ira por cierto en nuestro turno, ¿vale? Puede jugar instantáneos. Vale, topamos aquí y topamos aquí que son los que menos pegan. Venga, a ver rasgar el cielo y concedemos y nos quitamos el problema de encima y ya dejamos de estresarnos. ¿En serio? ¿No tiene rasgar el cielo ¿En serio? Pues vamos a jugar otro bicho más para asegurarnos de matarle el siguiente turno. Es muy raro que no haya tenido rasgar el cielo. Quiero decir que ha robado cartas extra con Teferi es un Azorius de control ¿Sabes? Generalmente tiene en mano lo que quiere y si no lo tiene tiene formas de manipular el mazo para encontrar lo que quiere como esta por ejemplo, ¿no? Es muy posible que ahora sí que haya encontrado ese rasgar el cielo porque mira este turno pues hasta cuatro cartas extra entre la... Ha dejado las dos en la parte de arriba ¿Vale? Ha dejado las dos cartas no una las dos en la parte de arriba Así que tened por seguro que ha encontrado ese rasgar el cielo Como mínimo uno ¿Vale? Da turno porque puede jugar a velocidad instantánea con el Teferi las cosas ¿Acabamos de ganar la partida? No, porque en respuesta nos las mata En respuesta o sea, es decir nosotros al tener un Teferi al tener el Teferi al tener el Teferi puede jugar a... O sea, nosotros no podemos jugar instantáneos ¿Vale? No podemos jugar esta formación inquebrantable y si juega la formación inquebrantable en respuesta él hace arrasgar el cielo Podríamos hinchar el Caballero para robar carta extra pero bueno no lo vamos a hacer Jugamos un Lurrus pasamos turno y ahora con Lurrus pues podemos rejugar cartas del Cementerio vamos a ver cuánto... cuánto tiempo dura esto menos 3 al Lurrus vale si robamos Tierra podemos hacer Lurrus más Bicho no, no hemos robado Tierra así que tenemos que esperar un turno más para el Bicho y si robamos Tierra el siguiente turno ¿cómo? vale negar la Divinidad no me he visto nunca jugar esta carta bueno pues al final oye hemos estado muy cerca de ganar la partida con un Mulligan a 4 no hemos estado tan lejos o sea podríamos conceder vale o sea creo que estamos ya perdiendo el tiempo mira tenemos un buen Removile para eso no podemos dejar vivo esto o sea si queremos tener alguna mínima posibilidad de ganar la partida bueno si contra él está el Removile ya concedemos vale porque el Arconte sí que te gana vale bueno 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 pues nada veis esto es lo que os digo los mazos de criaturas lo tienen muy complicado actualmente en estándar por los mazos de control que hay y el mazo del rival ni siquiera era un mazo normal bueno es que no fuese un mazo normal es un mazo digamos desfasado que ya no se juega Azorius control porque son mejores los mazos con compañeros con Keruga con Jorion ese tipo de cartas o sea los mazos con el combo de Luka y Jorion fuegos de la invención con Keruga ese tipo de mazos agentes de la tradición y el oponente está bajando un mazo Azorius de control normal como el de hace dos meses básicamente quiere decir un poco desfasado de lo actual aún así seguía siendo precisamente nuestro nuestro mayor enemigo ¿no? un mazo de control con sus rascadas y aún así a pesar de morir en el 4 hemos estado súper cerca yo la verdad es que a día de hoy los mazos tradicionales de criaturas de juego bichos y teadako yo no los veo o sea no debería jugar ese tipo de mazos por muy piruleros que sean y muchas cositas que puedan hacer bueno un mazo que si queréis renovar vuestro mazo de caballeros y probarlo yo lo recomiendo en cualquier caso igualmente ¿vale? vais a pasarlo bien vais a ganar bastantes partidas quizás no hemos tenido mucha suerte en este vídeo pero bueno pues unas veces se gana otras veces se pierde a lo mejor juego 20 partidas y sí que te da unos buenos resultados ¿no? y en esta pequeña muestra pues no hemos tenido tanta suerte me gusta es divertido ¿vale? y es original al menos ¿no? bueno espero que el vídeo os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego